¿Cómo se construye un desarrollo amigable con el medio ambiente? Creando nuevos espacios de vida, protegiendo nuestro entorno, trabajando de la mano con la naturaleza y cuidando nuestros recursos más importantes. Por un San Luis Potosí comprometido con el medio ambiente, unidos avanzamos. Cuarto Informe de Gobierno Gracias por ver el video.